hola a todos y bienvenidos a mi canal para los que no me conocen mi nombre es rosa el día de hoy vamos a preparar una deliciosa receta papas al cilantro y un delicioso aderezo voy a poner también tortillas de avena vamos con los ingredientes para esta receta es una receta muy fácil de hacer y con ingredientes que ya tenemos en casa verdad así que vamos a empezar a desinfectar primero nuestros vegetales lo que son las papas yo ya las lavé las desinfecté muy bien con vinagre y bicarbonato voy a usar siete papas rojas una taza de cilantro media cebolla un ajo media cucharada de pimentón rojo dos cucharadas de lavadura nutricional un cuarto de cucharadita de pimienta sal aceite de coco y un tomate que voy a agregar empiezo poniendo las papas en una olla a presión la voy a poner por seis minutos siempre me han preguntado cómo hago con los garbanzos yo los pongo de momento no los dejo de un día antes solo que siempre los lavo muy bien voy a tapar y voy a sellar muy bien para qué la presión se mantenga entonces la tapamos muy bien y la ventanita de aire la voy a poner donde corresponde y después la voy a mover a donde la tengo que abrir después de seis minutos vamos a abrir vamos a tener el cuidado no vamos a usar las manos sino que lo vamos a poner hasta donde está la ventana de abrir y sacar el aire llegamos por unos minutitos y abrimos y listo ya están vamos a hacer la prueba para ver si nuestras papas ya están y están en el punto que yo las quiero vamos a sacarlas y la voy a pasar por agua fría pasarlas por el agua fría nos va a ayudar a bajar un poco la temperatura y vamos a cortar de esta manera o al gusto que tú quieras yo voy a dejar la cáscara porque allí está la fibra y estoy usando papas orgánicas así que no voy a tirar nada voy a aprovecharlas todas cortamos de esta manera para poder sazonar una vez cortadas nuestras papas vamos a ir al sartén y voy a empezar poniendo una cucharada de aceite de coco o del que tenga y vamos a empezar a integrar los ingredientes medio minuto después agregamos el ajo el tomate y todos los condimentos para sazonar nuestra receta la levadura nutricional es opcional si no la tienes puedes agregar cualquier consomé que tengas integramos las papas y vamos a mezclar muy bien y vamos a agregar nuestra taza de cilantro queda un color y un sabor exquisito apagamos el fuego y listo dejamos nuestras papas por un momento y vamos a preparar un delicioso aderezo tengo en la licuadora una taza de almendras un chile jalapeño medio limón dos cucharadas de mayonesa vegana un cuarto de taza de yogur griego un cuarto de cucharadita de pimienta media cucharada de sal y una taza de leche de coco esos son los ingredientes y las cantidades se las voy a dejar en la cajita de descripción una vez licuado vamos a servir hemos llegado a la parte final de este vídeo esperando que se animen a preparar las papas al cilantro el aderezo voy a agregar aguacate y tortillas de avena así que vamos a comer delicioso para los que no han visto el vídeo de las tortillas de avena le voy a dejar el link en la cajita de descripción voy a servir de esta manera y el aderezo les dura una semana en el refrigerador para todas aquellas que lo quieren hacer o lo quieran hacer lo pueden preparar y les dura perfectamente la semana siempre y cuando esté en un bote de vidrio y bien tapado voy a servir de esta manera y estamos listos para comer así que muchas bendiciones no olviden suscribirse al canal y no olviden compartir verdad muchas bendiciones para todos nos vemos en el siguiente vídeo y